Música Una ruta que vamos a hacer hoy para conocer lo que es un paisaje que se encuentra en el estado de México Más o menos por chapa de mota Es un paisaje que le dan el nombre de laberintos de arcilla Vamos a intentar conocerlo Les voy a dejar la ruta, voy a empezar a trackearla desde aquí Desde la gasolinería que está aquí en Jilotepec Si alguien quiere hacer la ruta, la cheque en mi perfil de 4Riders Ahí la voy a dejar Esperemos que sea una grata sorpresa lo que vayamos a conocer Y espero les guste Continúen aquí en el video y muchas gracias por seguirme acompañando Nos vemos más adelante Me pareció interesante y quise compartirles este viaje, este recorrido Para que también las conozcan Es algo así como el paisaje de lo que son las dunas rojas ahí en el estado de Hidalgo Es algo similar Se ve que es un lugar un poquito pequeño Pero pues creo que vale la pena recorrerlo porque Se ven muchos paisajes mucho muy bonitos Lo que es el municipio de Jilotepec Estado de México Pero vamos rodeándolo, vamos exactamente por el libramiento Aquí vamos a tomar lo que es la desviación o la incorporación a lo que es la carretera que va hacia Tlacomulco Para evitar entrar también al centro Porque por acá arriba es por donde se pasa uno para, bueno se desvía uno para lo que es el centro De Jilotepec y no queremos entrar por ese lado, queremos incorporarnos a lo que es la carretera que va hacia Villa del Carbón Por aquí más adelante está lo que es la desviación Trataremos de incorporarnos ahorita un poquito más adelante a lo que es la carretera Que nos lleva directamente a lo que es Villa del Carbón Y a su vez a Chapa de Mota Hay un poquito de conflicto aquí para cruzarse Pero, ah no, ya, ahorita ya prohibieron la vuelta Pero bueno, vamos a incorporarnos, vamos a dar la vuelta porque es para ese lado Vamos a darnos la vuelta por un camino un poquito más seguro Aquí vamos hacia lo que es dar la vuelta Porque tenemos que incorporarnos a la carretera que va hacia Chapa de Mota Recuerdo que antes la incorporación era por aquí Ah, de hecho todavía, pero la verdad sí está muy peligrosa Por eso mejor preferí adelantarme un poquito para lo que es el retorno Incorporarme ahora sí a lo que es la carretera que va hacia Villa del Carbón Les comento un poquito más adelante acerca del recorrido Porque al parecer ya estamos algo cerca Nos vamos a encontrar con un puente que la verdad a mí me gusta mucho pasar por él Del lado, bueno, ahorita como voy para Chapa de Mota Hay como un precipicio del lado izquierdo Y del lado derecho se encuentra lo que es la presa Así que lo pueden ver aquí, de este lado está el precipicio del lado izquierdo Y del lado derecho se encuentra la presa La mayoría de estos caminos, a pesar de ser maravillosos Vale la pena recorrerlos en época de lluvia Ya que irás acompañado de árboles de encino durante todo tu camino Como pequeña recomendación Los días domingos son días de plaza en Chapa de Mota Por lo que tendrás que tomar una desviación para continuar tu recorrido Ya vamos aquí más adelante de lo que es Chapa de Mota Ya vamos saliendo de Chapa de Mota Y nos está dando la indicación de que hay que irnos hacia la derecha Por aquí es la entrada Vamos a ver qué tal Se supone que ya estamos cerca Es del centro hacia la derecha O hacia arriba como quien dice Y todo derecho Aquí la verdad se confunde uno por el camino Porque pues tratamos de evadir lo que es la plaza Pero en días normales yo supongo que todo está relativamente fácil Pero bueno como quiera les dejo aquí la ruta Para que vayan viendo como es el recorrido Y si tienen alguna duda pues trackearla y seguirla Amigos aparentemente ya vamos llegando Ya estamos a menos de un minuto Los paisajes de los laberintos de arcilla No sé si la entrada sea por aquí o si tenga algún costo Pero bueno hemos llegado Miren unos paisajes sumamente extraordinarios Vean nada más Aquí estamos en las entrañas De lo que son los laberintos de arcilla Espero les gusten Y espero poder tomar unas buenas imágenes Y unas buenas fotos Vamos a checarlos A ver qué les parece Aquí vamos exactamente Por los laberintos Por las inmediaciones De este terreno Veamos que nos deparan por aquí Estos caminos Hay unas como cuevas también aquí miren ¿Qué tal? Se ven padre Hay gente subiendo A lo que es ese arbolito No son niños Esperemos llegar también con ellos Parece Paisajes sacados de las películas O las caricaturas de los pica piedra ¿No creen? Y todo esto Debido a la erosión Paisajes sumamente fantásticos Aunque es un tramo pequeño Creo que si vale la pena conocerlo ¿No creen? ¿Qué tal? Hay partes un poquito más elevadas Tocan escalar En algunas partes Pero bueno No creo que sea mucho Muy difícil Vamos por aquí No las vean nada más aquí Los laberintos de arcilla Sin duda son impresionantes ¿No? Hasta parecen sacados de otro país ¿Qué les parece? Ahí va gente Yo pensé que estaban más escondidos Y que la gente No los había podido encontrar Pero Creo que si viene bastante gente Sobre todo niños Vamos a escalar un poquito Para poder Llegarles unas buenas cosas Es algo pequeño Pero Cualquier rinconcito Merece la pena recorrerlo Para obtener unas buenas imágenes Si toman las imágenes De cierto ángulo Sin duda se va a ver excelente No sé si logren ver Lo que es la cúpula de la iglesia Que está por ahí Si se dan cuenta Está relativamente cerca De lo que es el centro De Chapa de Mota ¿Qué les parece? Esta bella imagen amigos Sin duda totalmente impresionante ¿No lo creen? Ahora vamos a intentar subir un poquito A lo que son las partes más altas De ese lado vi un arbolito En la zona más elevada Esperemos poder subir Intenté subir del otro lado Vamos a checar por esta pendiente Que a pesar de que es un poquito más corta También tiene algo de arena Esto parece ser la zona más Alta Y con buena visibilidad Que nos ofrezcan los mejores paisajes De este lugar Vean nada más amigos Aquí está el arbolito que les menciono Vean estos recorridos Estos caminos Sin duda Un paisaje fuera de lo De lo normal ¿No? Miren por aquí Se puede bajar también Se puede descender Por ahí fuera de tramos Y hemos venido subiendo Toda esta parte Es un paisaje relativamente pequeño Relativamente corto Pero Pues sin duda Si vale la pena verlo ¿No? Les hago más o menos Un paneo De lo que es la zona más alta De aquí De Los laberintos de Arcilla Como podrán ver Unos paisajes Muy bonitos Toda esa parte de ahí Es lo que viene ascendiendo Por aquí Y eso es lo que hace Lo que semeja Lo que son los laberintos Ya vi que si hay un camino Voy a tratar De meter la moto por ese lado Y tener unas tomas Un poquito diferentes A ver que les parece Ahora va a tocar bajar De la zona más alta Porque quiero ir Por la moto Por ahí Por ese lado Esta parte parece Como resbaladilla Espero no irme Del filo Porque hay bastante harina Como está seca Si está algo resbaladiza Espero que La El ver mi caída No sea El rating de este video ¿No? Pero Bueno Uno sana El rating perdura Ya vamos llegando Parece que no No hubo ningún problema Ya estamos llegando aquí A lo Al final Ahora vamos por la moto Para Intentar subirla Y ahora lo que quiero Más o menos Es subir la moto De ahí al lado Para tener Una perspectiva de ahí De Lo que es ese paisaje Espero que si pueda Ingresar A esa parte Y hacer unos Vuelos de dron Por allá A pesar de que no Es un lugar turístico Es un poco Conocido Pues si llega algo de gente Como podrán ver Cuando yo llegué Estaba solo Y ahorita ya Va llegando más gente Pero bueno Ahora toca dar la vuelta Para poder Meter la moto Lo más que se pueda Y llegar A esos lugares Parece ser Que hay un camino Que es lateral Para poder llegar Por la parte de arriba De lo que son Los laberintos de arcilla Espero que no me equivoque Pero No No me equivoqué Ahí está la entrada Ahí quiero dejar La moto O bajarla un poquito Para Poderles ofrecer Unas tomas Con ella también Aquí vi un camino Que Llevaba Hacia la parte de abajo No se va a poder No se va a poder Uno Allá Allá donde va Aquí el motociclista Creo que es La parte donde Se puede bajar Vamos a ver Descubrirlo Si no Llegar lo más Cerca que se pueda Si se puede Por aquí O si no Dejar la moto aquí Ya con eso Ya No Si se puede bajar Pero aquí con esto Ya les doy Otra perspectiva Otro ángulo Ya también con la moto ¿No creen? A ver que les parecen Estas imágenes Estas imágenes Deja No 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 listo amigos despido este video desde los laberintos de arcilla en el estado de mexico espero que haya sido de su agrado esta visita y este recorrido nos vemos en un siguiente video adiós